Vamos a ver ¿Quieres bailar con nosotros? ¿Está hablando? Está bien, está bien, está bien Puta, parece que caen en viñera, vamos por la luz Vayan a bailar con nosotros, ¿ok? Quiero que sientan Van a sentirlo ¿Cómo lo bien que baila el Shabone? Hasta Mike le haría, le haría el Mike A ver, baila, baila